con Roxana del Águila, ex superintendenta de Migraciones. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cuáles serían las sanciones de corroborarse que esta misión diplomática que incluía a dos diputados dentro de ellos hayan ingresado en calidad de turistas? La norma migratoria, es decir, el decreto legislativo 1350, establece tres tipos de modalidades de sanciones, aquellas que son secundarias y otras que son de salida del país. Una es de la orden de salida y la otra es de expulsión. La primera tiene una sanción de cinco años de impedimento de Migraciones a Perú y la segunda de 15 años, es decir, de expulsión. En el supuesto que han planteado la Cancillería, estaríamos nosotros en el ámbito de la expulsión, es decir, una sanción de 15 años de impedimento de estas personas que ingresen a nuestro país. Las normas migratorias, en realidad, en el ámbito relacionadas a la expulsión, son muy gráficas en relación a aquellas que cambian sus acciones, o sea, extrapolan, exceden la calidad migratoria que se les ha acorgado. Entonces, estamos frente a una situación en la que funcionarios de propósito... Se cortó. ...para los cuales pueden ser otorgados, es decir, aquellos que ingresan como turistas solamente pueden visitar nuestro país o, en el supuesto, hasta poder atenderse en temas de salud. No tienen otro tipo de posibilidades. Es decir, las autoridades migratorias, en este caso las superintendencias nacionales de Migraciones, podría eventualmente analizar esta situación de manera urgente y aplicar las sanciones que correspondan a una infracción de esta naturaleza. personas de otros países que vienen a nuestro, a visitar aparentemente y cometen este tipo de infracciones, en realidad deben no solamente ser aplicadas estas acciones, sino inmediatamente la Policía Nacional conducir hasta la línea aérea o, bueno, externo, hasta las fronteras para retirarlos del país. O sea, ¿habría sanción en el hecho de la visita, por ejemplo, que realizaron al Congreso de la República, donde dieron opiniones políticas? ¿Habría sanciones en el hecho de haber ido y visitado a algunos de ellos a Pedro Castillo y de ahí se cree que sale esta famosa pseudoentrevista al medio El Salto? ¿Habría, digamos, eso es lo que llevaría a la expulsión y a la sanción drástica de no ingresar, de no, de prohibirles el retorno por 15 años a nuestro país? Efectivamente, mire usted, estaríamos nosotros en el marco del artículo 58 en relación a la expulsión que, insisto, dice realizar actividades que atenten contra el orden público, el orden interno de la seguridad nacional, y además que vaya más allá de la calidad de las puertas, cual fue otorgada. En este caso, si estas personas cuentan con una calidad militar de turistas, no podrían estar en nuestro país realizando ese tipo de actividades políticas, mucho menos si son personas que tienen una referencia directa con ámbitos políticos de su país. Entonces, de ahí podríamos decir que estamos sobre la inmacción prácticamente de un Estado que no tiene estas posibilidades de ejercer ese tipo de acciones, más aún si estaríamos también calificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores como aquellos que no cuentan con estas actividades aprobadas, diplomáticas, para venir al país a hacer ese tipo de actividades que no están aprobadas. Entonces, estaríamos nosotros en un ámbito bastante delicado en relación a políticos que estarían en nuestro país actuando de esta manera. Claro, para entender el contexto, esto se, digamos, estamos hablando, hay un grupo como de 20 personas, digamos, provenientes de Argentina que se hacen llamar la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que aducen haber llegado a nuestro país el 7 de febrero para conversar con los manifestantes, para ver, digamos, la agresión sufrida por parte de la policía, para ver si es que se están respetando o no derechos humanos. Parte de esta misión está integrada por dos diputados argentinos. ¿Cabe la posibilidad que ellos hayan utilizado su pasaporte diplomático? Digamos, ¿cómo absolvemos todas estas inquietudes de las condiciones en las que ellos llegaron y salieron, si es que ya lo hicieron, de nuestro país? Muchísimas gracias por la pregunta. Mire usted, Migraciones tiene como una de sus funciones, a la Superintendencia Nacional de Migraciones, el control migratorio de toda persona, ya sea civiles, políticos, es decir, que utilicen su pasaporte diplomático, o aquellas personas que están, digamos, utilizando el pasaporte popular, el pasaporte civil que nosotros utilizamos cuando nos trasladamos a otro país. En este caso, en particular, si estuviesen utilizando el pasaporte diplomático, si no tienen la autorización del Perú para ingresar a realizar esa actividad, entonces estaríamos bajo una infracción bastante delicada de nuestras leyes migratorias. En ese supuesto, me correspondería entonces a la Superintendencia Nacional de Migraciones como ente técnico, aplicar las sanciones de considerar, luego de un análisis jurídico sobre la infracción que se habría cometido, la determinación de sanciones de expulsión. Sin perjuicio, por supuesto, que esto sea, además, evaluado por las autoridades judiciales que estudiamos en un ámbito de afectación del derecho, de nuestro derecho penal, ¿no? Entonces, en este caso, yo considero que es necesaria una evaluación puntual sobre estas conductas, puesto que si el Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado que estas personas están en nuestro país, que no cuentan con las autorizaciones, entonces la competencia le corresponde, en este caso, a la Superintendencia Nacional de Migraciones de iniciar el proceso disciplinario de darse caso y aplicar la sanción a fin de que las autoridades, es decir, la Policía Nacional, conduzcan a estas personas fuera de nuestro país y ellas no pudiesen, en este caso de aplicarles esta sanción, no pudiesen ingresar a nuestro país por 15 años, que es el plazo en una sanción de expulsión. No pueden ingresar a nuestro país por 15 años. Queda clarísimo ese punto. Yo le quiero agradecer mucho a Roxana del Águila y es muy importante lo que ella termina diciéndonos, que está en potestad de migraciones, que nosotros conozcamos cómo es que ingresó esta misión y si ya salió de nuestro país o no.